Lo que inició como un sueño, la mañana de este martes se materializó para los 197 cadetes egresados de la Academia de Seguridad Pública del Estado, y que a partir de este día se unen a las filas de las Secretarías de Seguridad del Estado y municipales, así como también a la Policía Ministerial de Baja California. Jóvenes como la cadete egresada y hoy oficial de la Policía Municipal, Bianca Rodríguez, señaló que lo más importante para ella fue el apoyo incondicional de su familia. Señaló que lo que aprendió en la academia fue el respeto por las familias bajacalifornianas, familias que a partir de hoy cuidará y también vigilará. Mi principio es el ayudar a las personas, me gusta mucho convivir con las personas y siempre busqué una profesión que me ayudara a eso, ayudar a la ciudadanía. Los principios que me enseñó la academia, el principal es la disciplina, el respeto por la vida, la familia y las instituciones, pero más que nada el núcleo de la sociedad que es la familia y eso me lo llevo en el corazón. Aprendí que aquí adentro se valora mucho a las familias de todo el Estado y más que nada la disciplina y el honor que nos dejan muchas enseñanzas aquí, todos los mandos. Uno de los factores de mayor importancia es asegurar la colocación laboral de estos egresados, por lo que el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya, destacó que a partir de este día los cadetes egresados ya tienen una base laboral asegurada. Lo que hemos venido realizando es todos los que van egresando, en este momento los 197 todos tienen plazo, tanto en la Procuraduría, en el caso Ministerial, tanto en los municipios de Ensenada de Tijuana y por supuesto en la Policía Estatal de Seguridad y Custodia Penitenciaria, todos tienen. En Tijuana, UTV, Unirradio informa, David Chirinos Cortés.